¡Suscríbete al canal! 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 una nave, una nave, un viajado, un viajado, un viajado, un viajado, un viaje, un viajado. Un saludo. Ese es un asesor, hay un asesco. Tengo que hacer una asesca ahora de 100,000, 200,000. ¿Cómo no? Yo no voy a azir. Entonces, yo no voy a azir. Una buena buena. ¿Esta es un asesco? No hay un asesco. Pero es bueno, ¿Verdad? No llegaste? ¡Emerjé! ¡Dalín, Dalín! Ketum, que asuró para el hombre que no se lejía a la que se lejía a la que se lejía ¿Lemá? No, no se asuró que no se lejía que no se lejía ¿Qué es lo que se le ha hecho? que es el que se asusten a la vez y a la vez. Mámon chavero. Así, asusten a la vez y a la vez. Bien, eso se afirma. Fíjero, báto, fíjero, bágo. Pero ¿má donde la gemera sabe? ¿Má donde la tóra sabe? La respuesta es que hay en cinco sí, ¿Qué es lo que se dice? no hay una vez que no lo adiós visuales ¿qué es si el rabo de Iáqub? y le ducho al asfixur y lo y acabele psob barragil ¿no? ¿no es que dice el rabo de mi? y se escucha el rabo de la barra 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 ¿Eso es posible? 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 Entonces, hay un gemara, un tour, yo y el reyacón. ¡Ah! Ahora, el ramón. Lo que hayamos! Lo que hayamos! Sí, hay un gemara, lo que hayamos! ¿O lo mismo? Pero hay otro contato que hayamos. Se puso. Lo que hayamos! O si, si me puso. Y me dijo. No, 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 no. para que se le descanse en el dedo o para que se le descanse pero también se le descanse en la revista un mensaje o un parado un parado un parado otro donde se le descanse donde se le descanse también el rama el rabino de la revista donde se le descanse en la revista Y está en el camino. Si tú le gustas, entonces no te preocupes con cosas. ¿Muy es el camino entre los dos? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Nafuqamina? ¿Pueso le dut? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? El paso leido. Mi que se ha vuelto a hacer, no paso leido. Así que si se me dice a los hermanos, si se me dice a ver, ¿o paso leido? Si se me dice a la cara como ha. No paso leido. No me dice a ver. No paso leido. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? 2, 3, 3, 3, 4, 5, A, A, es medien, un gizel. ¿Qué le, si yo hago el chepete? ¿Y si yo hago el chepete? ¿Y si yo hago el chepete? ¿Y si yo hago el chepete? ¿Esto es el chepete? ¿Esto es el chepete? ¿De acuerdo? Claro que es necesario hablar con él, dice el rabino yonah, que es un gizal, lecarte el kisle, o no lecarte el kisle, sino que seabrte, es no solo y no solo, pero el rabino yonah, dice 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 el rabino yonah. El rabino yonah, dice 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 el rabino yonah, Yobo y 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 el otro día y el otro el hombre debe hacer un hermano ¿cómo se dice? ¿hazer a la vida? si me muestra el chavet yo necesito si me hachizé si me hachizé si me hachizé y me hachizé ¿qué me hachizé No es un poco. Es un poco. Esto es un poco. Yo creo que hay muchos amigos. Es un metzvotas. Y también no te hace. No te atuval. No te ataleme. Entonces, yo creo que la parada de él. Te voy a ir a la la iglesia. Yo creo que voy a acer. Si, yo creo que voy a acer. y 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 de que la gente se llama el uso el uso el uso la gente se habla y la gente se habla de que entonces el mundo quiere todo lo que se 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 no no lezik pero es no un niño es un niño es un niño es un niño es un agadro la niña de la edad hay un y su oce a la divano hay se 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 la tova o me a ¿cómo se que todo la Torah o me Rav Kemi Bris ¿Vale? y se muereno, más mal, que es un lugar raro, así que sí, tú eres capaz de escuchar y si tú eres capaz de escuchar y si tú eres capaz de escuchar y si tú eres capaz de escuchar ¿Cómo se puede hacer el camino? ¿Malópezna al ver? ¿Malópezna al ver? ¿Malópezna al ver? ¿Cómo se puede hacer el verlo? ¿Qué es más? La respuesta es que... ...meobre, ¿qué es más? ¿Qué es más? Bueno, ya es más. Me parece que se le hace. Mejor a la primera vez. Sí, pero me he hecho. ¿Y qué es? ¿Qué es que te ha hecho? No te ha hecho, pero te hace. Es un sillo. ¿Qué es? ¿Qué es? hay más oltario para darle la marca y yo salgo si no ¿no? ¿no? no, ¿no? 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 no, ¿no? no, ¿no? 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 aquí, esto es una serie que se ha hecho, ¿qué es lo que se ha hecho? ¡Verdad que solo se ha hecho, pero quizás no se ha hecho, pero quizás no se ha hecho, Es decir, es decir, es decir, es decir, pero es necesario saber si es necesario. Porque es que no, ¿qué dice que es que no? Porque es que no, entonces, ¿es un capítalista con 4 millones de dólares? Vi a mí no me gusta para poner el Señor a la Bury, el Señor mepuso en la Cidad del Eres en el amin ha-en me puso lo toro me puso lo toro me puso lo toro solo Soscialista, y yo voy a hablar. ¿Cómo no? Ah, hay en acdama de R. Simón Escobo, ¿le? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ayien hakedebat, P'Cimón Koubis, Se'riyusha, Esa es la primera y la segunda, Esa es la segunda, es muy cómoda. ¡Todo!